¡Hola mis bellas! Un besazo para todas y muchas gracias por siempre estar aquí en el canal conmigo. Hoy les traigo sorpresita. Bueno, me van a disculpar un poquito en mi tardanza, pero bueno, he estado un poquito ocupada. Como muchas saben, mi suegro está hospitalizado por el momento y algunas ya saben de la situación, por lo cual no quiero entrar mucho en el tema. Pero bueno, esa es mi razón de la cual yo no tengo mucho tiempo por el momento para estar grabándoles, pero aquí estamos. Bueno, con la sorpresita ahora. Les traigo un sorteito de agradecimiento a todas. Este set completo de las brochas de Essence. La mayoría son de la colección nueva. Excepto una o dos, creo dos, que son de la colección anterior, porque aquí en Bélgica no pude encontrarles la brochita que corresponde a la colección esta. Pero bueno, se la sustituí por la brochita de la colección anterior y ahorita les voy a explicar, les voy a enseñar una a una de las brochitas para que vean. Están bellas estas brochitas, no porque quiere decir que están bellas. A mí me encantan, están preciosas. Más que son buenísimas. Yo las estoy utilizando, quizás ya en algunos videitos míos han visto que yo las estoy utilizando. Y de verdad que son buenísimas. Me encantan sobre todo las de difuminar y bueno, las de aplicar sombra. Es que todas me gustan, están bárbaras. Y bueno, déjenme agarrarlas. Primero la de los ojos. Tenemos la que es para los labios. Pero bueno, pueden también utilizarla para aplicar sombras, lo mismo que en polvo que en cremas, porque son sintéticas. Tenemos esa. Está la de delinearse, la de hacerse al delineado. O también pueden difuminar alguna sombra bajo la zona del agua, bajo la línea de agua quiero decirle. Muy bonita, chula y tienen el diseño como que con florecitas muy veraniegas. Muy bonita. Tenemos la que es para arreglarse las cejas. O para difuminar lo que es la sombra cuando rellenamos las cejas. Y también tienen el peinecito. Para subir los pelitos y recortar si es necesario para mantener la ceja en forma, bien bonita. Esa también está en la colección. Entonces tenemos dos que parecen iguales pero no, no lo son. Esta es la del concealer. Aunque bueno, la pueden utilizar también para sombras. Y esta es la de aplicar sombras. Como pueden ver, la de aplicar sombras es un poquitico más pequeñita los pelitos. Más cortico. Y miren qué linda. Con la florecita. Preciosa. Entonces esto es lo que quería explicarles. Normalmente esta es la de la colección anterior. Que es en morada. La colección nueva es en azul. Al igual que los pelitos es en blancos y azul. Pero es la única que yo no pude encontrar aquí en Bélgica. Les quiero decir que para encontrarles estas brochitas tuve que caminar muchísimo. Tuve que dar muchas vueltas a tiendas diferentes para poder encontrar todas las brochitas. Porque es que en una tienda tienen una, en otra tienda tienen otra forma. Y así ha sido un trabajillo para encontrarles todas estas brochitas. Pero bueno, estoy feliz que se las puedo regalar. Y bueno, esta es la que les incluí sustituyendo la de esta colección. Que no pude encontrarla. Que también es para aplicar sombra en lo que es la cuenca. Para difuminar también. Pueden utilizarla. Lo mismo que para aplicar sombra bajo la zona del agua. Chévere esa brochita. Y de por cierto, es la que más me gusta a mí. Para hacerme el contouring de la nariz. Me encanta, me encanta esa brochita. También esta. Es la brochita nueva de difuminar la sombra. De esta colección. Buenísima esta brocha. Súper, súper, súper suavecita. Y se limpia. Vaya una maravilla. Pero también quise incluirles otra. De la colección anterior. Porque me parece una brochita muy útil. No es muy, muy densa. Es bien suavecita para lo que es también difuminar o aplicar sombra en lo que es la zona de la cuenca. Preciosa esta brochita. Y por eso quise incluirla. Esta es una extra que no iba junto con esta colección. Pero bueno. Me alegra de ofrecérsela. Entonces voy a ir con las brochitas de la cara. Les tengo estas dos. Estas pueden utilizarla lo mismo que para aplicar polvos. Que para aplicar el rubor. Igual son sintéticas. Y estas igual lo mismo pueden utilizarlas para aplicar el rubor. Que para hacerse el contouring. Súper buenísima para hacerse el contouring. Yo también la he utilizado en videitos. Y bueno. Pueden ver como funciona. Preciosa. Y lo bueno que tienen estas brochitas es que el manguito no es muy largo. Por lo cual son facilísimas para llevarla en una bolsita. Cuando van a ir de vacaciones. O van a visitar a una prima. A una tía. O no sé. Muy fácil para llevarla. Y quise incluirlas también la Kabuki. Que lo mismo pueden utilizarla para aplicar polvos. O para aplicar la base de maquillaje. También se puede con la Kabuki. Y como les digo. Todas son de pelo sintético. Súper suaves. De verdad que sí se los prometo. Súper suaves las brochitas. Y bueno. Espero que les guste. A la ganadora de este sordidito. Espero que les guste. También quise incluirles la bolsita. Que viene con esta colección. Lo único que no sé. Siento que las brochitas no van a caberles muy bien en esta bolsita. Pero bueno. Para llevarla. Poner un polvo. Poner labiales. Poner unos lapicitos de ceja. Cualquier cosita así. Está muy bonita. Los colores bien veraniegos. Y bueno. Chicas. Espero que les guste este set de brochitas que les quiero regalar. Y nada. Voy a comenzar con las reglas. Para que participen. Y a ver quién será la ganadora. Bueno. La primera regla. Es estar suscrita a mi canal. Sí. Estar suscrita a mi canal. Y que yo pueda verificar que en realidad están suscritas a mi canal. Es decir que chequeen que tienen abierta la opción que yo pueda ver que están suscritas a mi canal. Segunda opción. Compartir el video a su Facebook. Hacerme tag si pueden. Para yo verificar que compartieron el video. No tienen específicamente que agregarme como amigos si no desean. Pero seguirme por el Facebook. Para que así puedan hacerme tag. Y yo ver que también compartieron el video en su Facebook. Y si desean pueden seguirme en las otras redes sociales como Twitter y como Instagram. Si desean. Eso es opcional. Regla número cuatro. Que no sean menores de edad. No quiero lío. Siento muchísimo en el alma. Pero que no sean menores de edad. Regla número cinco. El sorteo es internacional. Menos con dolor en el corazón. Quizás alguna chica de Guatemala quiera participar. Pero lo siento muchísimo muchísimo. Porque en el correo yo estuve hablando hace un tiempito atrás. Con las del correo. Y no tienen opción de mandar paquetes a Guatemala. Cada tres o cuatro meses es que sale un barco para Guatemala con paquetes. Y el envío es extremadamente caro. Mi bolsillo no da para eso. Lo siento de verdad en el corazón. Pero no puedo. Es decir que el sorteo es abierto. Es internacional. Menos Guatemala. Chicas de Guatemala no podrán participar. Me duele. En el corazón. Pero lo siento muchísimo en el alma. De verdad que sí. Y la última regla que no es una regla que no es una regla que es la número seis es simplemente advirtiéndoles que de yo no poder verificar que ustedes han seguido las reglas anteriores de estar suscritos a mi canal, de compartir el video a su Facebook y de seguirme y que yo pueda verificar de que han seguido las reglas. Si no puedo, pues su participación será eliminada. Lo siento mucho. Recuerden, si tienen que virar el video para escuchar las reglas otra vez, pues háganlo. Escuchen bien las reglas y también estaré anotándolas en las cajitas de información. Pero esa es la última advertencia. La regla número seis es que de yo no poder verificar, pues simplemente su participación será eliminada. Eso es todo. Y bueno, nada. Este video, este video, este sorteo estará abierto desde el día de hoy, 25 de abril hasta el 15 de mayo. Será exactamente tres semanas. Quería hacerles el sorteito ayer, grabarlo ayer, pero no pude, por lo cual, bueno, aquí estamos hoy. Pero está abierto desde el día de hoy, 25 de abril hasta el 15 de mayo. Yo estaré anunciando la ganadora con un videíto nuevo. Grabaré en vivo cuando saque la ganadora. Y así anunciaré la ganadora del sorteito. Y bueno, les deseo a todas muchísima suerte y espero que les guste mi regalito para ustedes, para todas, con mucho amor y agradecimiento que ya en el canal hemos llegado a 500. Sí, y ya hemos pasado las 500 suscriptoras, pero bueno, suscriptoras y suscriptoras. Pero les regalo esto a ustedes, se los mandaré con muchísimo amor y cariño. Y nada, a participar, a participar y a compartir en su Facebook para que otras chicas también lleguen a conocer a mi canal. Y nada, para todas, un besazo y hasta el próximo videíto. Chao, suerte a todas. Bye, bye. Chao, suerte a todas.